El show del mediodía El show del mediodía El show del mediodía ¿Qué te parece la restricción levantada por el gobierno Y si usted va a seguir usando la mascarilla? De vez en cuando Cuando haya mucha gente Yo la voy a usar Pero que no la tiene ahora No, ahora mismo no, porque no hay mucha gente Como que no te importa Te da lo mismo que se te pegue el COVID No, no, como que no, si eso es que usalo Para que se me quedo también ¿Te dio el COVID? No, nunca me ha dado Yo me puse las tres vacunas Y si la cuarta me la voy a poner ahora Ahora en dos meses me dijeron Gracias mi hermano Yo soy Jomelo Martínez El paracaídas Y estamos aquí en la Kennedy Con López de Vega Señora, ¿qué le pareció las restricciones del gobierno De levantarlas? No va a hablar ¿Tiene COVID usted? Dice que no, que no tiene COVID Don, mi hermano ¿Qué le pareció las restricciones del levantamiento De las restricciones del COVID De no usar la mascarilla? Veo que usted no las tiene No, está bien el levantamiento Pero cada uno deba de tomar su precaución Crear conciencia, respeto ¿Le da un voto de confianza al presidente Abinader? Claro que sí En otros países lo están haciendo también ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Cuatro años más y después hablamos Es posible ¡Epa! El humo está aquí No estábamos en Ucrania ni en Kosovo Si hubiese tenido la mascarilla Señora, yo soy Jomelo Martínez El paracaídas Mi hermano Veo que está usando la mascarilla Incluso en la calle ¿Qué te pareció el levantamiento De las restricciones del COVID Como la mascarilla Y no presentar la tarjeta de vacunación? Bueno, yo opino que debiéramos esperar un poquito más Porque no debiéramos ser siempre los primeros en todo Entonces En mi opinión es que debiéramos esperar un poquito más Ver cómo se va desarrollando el tema de la pandemia Esperamos que no haya un rebrote para atrás Que tengamos que nuevamente que volver A usar ya las medidas Ojalá que no No lo va a haber Porque somos un país bendecido Dominicano soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video